¿Qué trabajo necesita de nosotros en este momento? Que nadie está exento de su río de esta tragedia y como ven los mexicanos, como ven los ciudadanos, pues debemos de aportar un granito de arena, ¿no? Para que estas familias que están en desgracia, pues puedan aminorar sus necesidades. Y creo que es un compromiso de parte del señor Presidente Municipal, Rodrigo Sánchez Silva, pues de que tengamos que activarles todos los funcionarios. Y en este momento estamos poniendo también un granito de arena aquí a través de protección civil.